Hola cineastas y cinefilos de esta galaxia, bienvenidos sean a Cinema 1080. Roma ha conquistado a México, al mundo y por supuesto a la Academia. Las nominaciones al Oscar se han dado a conocer y hay grandes sorpresas. Si no conoces las nominaciones, bueno, te dejo un link en la descripción para que las conozcas. Esta mañana estuvo llena de sorpresas, pues se anunció que la película Roma de Alfonso Cuarón tendría 10 nominaciones al Oscar. Creo que a todos los cineastas y cinefilos mexicanos nos alegró que esta película que representa a México se lleve otras nominaciones al Oscar. Y sobre todo que se lleven nominaciones tan interesantes y tan importantes como el de Mejor Película y el de Mejor Director. Al igual que las actrices principales se lleven su nominación. Pero ¿cuánta posibilidad tiene esta película de ganar estas estatuillas? A mi parecer la más sorpresiva fue cuando se anunció la primera categoría. En donde Marina de Tavira apareció en la lista de nominadas a Mejor Actriz de Reparto. Ella es la cuarta mexicana en ser nominada en esta categoría. Y probablemente tenga una posibilidad muy pequeña de llevarse el premio. Ya que hay otras actrices que han sido nominadas en otras categorías, bueno, en otras premiaciones y que han tenido más reconocimiento. En este caso la Academia reconoce a esta actriz con una nominación, lo cual me parece increíble. La verdad yo quisiera que ganara Marina de Tavira. Esperemos hasta finales de febrero. En el aspecto sonoro Roma se encuentra compitiendo en ambas categorías. Ya saben, mejor sonido y mejor mezcla de sonido. O mejor edición de sonido, bueno, no importa. Roma se encuentra compitiendo en ambas categorías, las cuales seamos sinceros. Roma tiene un magnífico sonido. Roma, si no la viste en cines, bueno, desaprovecharás un poco este aspecto. Ya que tiene un sonido muy envolvente, el cual te hace sentir los pajaritos aquí, las olas del mar acá. Entonces, realmente es increíble. Ahora, Roma está compitiendo contra dos grandes blockbusters, que es Black Panther y Bohemian Rhapsody. De los cuales, bueno, ahí tendrá una gran competencia. Y por supuesto, First Man del director Damien Chazelle. Pero esperemos que Roma pueda ser reconocida por la academia en alguna de estas dos categorías. Y por supuesto, que se lleve, bueno, muchos premios más. Eugenio Caballero lo ha logrado de nuevo. Pues de nuevo regresa a la ceremonia de los Oscars, ahora con esta nominación. Recordemos que él ganó el Oscar en 2007 por El laberinto del fauno. Y ojalá que vuelva a ganar este año. Si la ven tus papás o alguien que haya nacido en los años 70 o antes, bueno, ellos te dirán que realmente estás súper bien ambientada, con pequeños detalles que te hacen sentir que estás en los años 70. Pero recordemos que de nuevo está compitiendo contra grandes blockbusters, como son Bohemian Rhapsody, como Black Panther, First Man y The Favourite. Lo cual es muy complicado, pero esperemos de nuevo que la academia logre darle un segundo Oscar a este diseñador de producción. Obviamente Eugenio Caballero está acompañado de un gran equipo. Y bueno, esperemos que sean reconocidos nuevamente. Y pues sí, vamos México, porque este es el noveno intento para ganar la estatuilla para tu país, para tu cine y para tu gente. Es decir, el premio a Mejor Película de Hablando Inglesa o Mejor Película Extranjera, como quieras decirle. Pero recordemos que esta estatuilla va hacia el país, no hacia el director. Bueno, el director es el que lo recibe, pero básicamente esto va para su academia de ese país. Entonces, México se llevaría su primera estatuilla en esta categoría, cosa que no ha podido lograr desde 1960 cuando fue nominado por primera vez por Macario. Sí, la verdad ahora sí tiene todas las de ganar. Y ahora sí lo que muchos esperábamos. Pues sí, Yalitza Paricio, esta gran actriz, logró ser nominada como Mejor Actriz por Roma. Recordemos que esto no se había visto desde que Salma Hayek fue nominada por Frida, hace ya muchos, muchos años. Pero recordemos que tiene una gran competencia, ya que compite contra Glenn Close, quien es la favorita, ya se llevó el Golden Globe, y bueno, el Critic Choice Award. Y también está compitiendo contra Lady Gaga, contra Olivia Colman y Melissa McCarthy. Y por supuesto, Alfonso Cuarón regresa a los Óscares después de cinco años. Recordemos que él fue el primer director mexicano en ganar el Óscar a Mejor Dirección por Gravity en 2014. Y a partir de ahí comenzó una buena racha de estos directores mexicanos muy amigos que comenzaron a ganar estos premios continuamente. Por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, que al siguiente año se llevó por Birdman y después vino por The Revenant. Y bueno, tenemos una pausa con Damien Chassel y después viene Guillermo del Toro el año pasado con The Shape of Water. Y seamos sinceros, Alfonso Cuarón tiene mucho para ganar, ya que ya se ganó el Golden Globe, ya le dieron el premio en los Critic Choice Awards, y bueno, todavía falta el gremio de directores. Pero si se lo dan, ya es obvio que Alfonso Cuarón será el mejor director del 2018. Y bueno, Alfonso Cuarón no solamente compite en esta ocasión como mejor director. Recordemos que en Gravity se llevó dos Óscares, el primero a Mejor Dirección y después a Mejor Montaje. Pero en esta ocasión compite a Mejor Fotografía. Creo que eso sería increíble que el mismo director se llevara el premio a Mejor Fotografía. Sería increíble de verlo. Recordemos que viene de la misma escuela que el Chivo Lubezki y Emanuel Lubezki. Y bueno, ellos crecieron juntos, trabajando, o sea, no es de que ellos eran pequeños y ya saben. Sino que crecieron en el mundo del cine juntos, o sea, Cuarón le debe mucho a Lubezki y Lubezki le debe mucho a Cuarón. Ahora, y seamos sinceros, Alfonso Cuarón ahora está nominado en un trabajo muy personal a Mejor Fotografía. Una categoría que creo que jamás se imaginó lograr una nominación, y mucho menos la posibilidad de llevarse un Óscar. Alfonso Cuarón podría llevarse este premio a Mejor Fotografía por algo muy personal para él, lo cual estaría súper increíble. Y además sería el tercer mexicano en ser ganador de este premio. Recordemos que primero se lo llevó Guillermo Navarro por El Laberinto del Fauno, y después Emanuel Lubezki en tres ocasiones seguidas. Si Alfonso Cuarón se lo lleva sería increíble, pero obviamente hay varias películas que ahí le hacen competencia. Alfonso Cuarón regresa a la categoría de Mejor Guión Original, cosa que no había sucedido desde el 2001 con Ni tu mamá también, cuando compartió créditos con su hermano Carlos. Pero bueno, esta es una categoría un poco complicada, ya que está contra, por ejemplo, Adam McKay, que él ya había ganado el Óscar por The Big Short, ahora viene con Vice, y bueno, está The Favourite, está Green Book, la cual es como la favorita a ganar esta categoría. Changuitos para Alfonso Cuarón. Y ahora hablemos de este momento histórico en el que la academia decide que entre sus mejores ocho películas, bueno, las ocho que ellos decían que son las mejores, reconocieran a una película mexicana, bueno, una película hablada completamente al español, como una seleccionada a la mejor del año. Esperemos, tiene posibilidades, aún no sabemos por qué, como que esta categoría está como en juego, debido a la diferencia en las categorías de las demás premiaciones, pero bueno, Roma se encuentra seleccionada en las ocho nominadas a Mejor Película. Y bueno, también tenemos esto que es a Mejor Película de una película de superhéroes, que es Black Panther, lo cual es, wow, increíble. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y picarle la campanita para más contenido como este. Además, déjanos tu comentario de cuántos premios crees que Roma se puede llevar a casa. Esto es Cinema 1080, se graba a toma y que la fuerza del cine nos acompañe.